Se realizó el acto de colación de grado de nuestros estudiantes de las modalidades bachiller en ciencias naturales con orientación en el campo de ciencias de la salud y las dos tecnicaturas, maestro mayor de obras y gestión y administración de las organizaciones. Acto en el que recibieron su diploma 121 alumnos que egresaron de nuestro colegio. También en la oportunidad se realizó el cambio de abanderados para el ciclo 2019. Tuvimos unos momentos muy emotivos al reconocer a tres docentes que se acogieron al beneficio de la jubilación durante el presente año. Estuvieron también invitados los egresados de la promoción 1993 que cumplieron sus bodas de plata y dedicamos un segmento de este vasto acto a los alumnos que tienen actividades extraescolares destacadas, ya sea en el campo del arte, del deporte, de la ciencia o del servicio a la comunidad que consideramos apropiado en esta ocasión destacarlos porque es meritorio la actividad que realizan para la comunidad.